Presentamos Cazando Estrellas de David Mateo y Ferran Cabezas, un álbum ilustrado de Editorial Sargantana dirigido a, evidentemente, a los más pequeños, pero un álbum un tanto especial. David, Ferran, bienvenidos. Un álbum especial porque se trata de vampiros. Correcto. Hay que buscar la originalidad porque meter a una niña que tiene miedo a la oscuridad, pues como que ya está muy visto. Entonces, darle una vuelta al mito e introducir al vampiro, que en este caso es una vampirita muy especial que se llama Clara y que, bueno, pues le da miedo la oscuridad, pero no la oscuridad de la noche, sino la oscuridad del ataúd. Entonces, cuando a ella llega el día, porque los vampiros duermen durante el día, la tienen que meter en la camita, que es un pequeño ataúd, y claro, cuando se cierra la tapa, pues lo pasa fatal. Llora, llora, llora. Y, bueno, sus papás también lo pasan mal porque no pueden dormir. Y al día siguiente en la oficina lo llevan muy mal, no duermen, los jefes le riñen, la mamá tampoco puede trabajar bien. Y, bueno, es un libro pedagógico de cómo superar un poco los miedos, cómo superar el miedo a la oscuridad, cómo hacerse valiente y es un libro muy divertido. Y el derecho a ser diferente. Claro, exacto, exacto. ¿Cómo se os ocurrió la idea, Ferran? ¿Te la planteó David? Sí, la idea me la planteó David. Tenía un guión ya hecho que me presentó y me, bueno, y vimos a ver si podíamos tirar el proyecto adelante. Lo leí, me gustó bastante y dije, pues, adelante con el cuento. ¿Y cómo ha sido el trabajo? El trabajo, la verdad es que le hemos echado horas, ¿eh? Le hemos echado muchas horas al cuento. En un principio, claro, uno se plantea qué estilo utilizar porque en el mundo de los libros infantiles hay de todo, prácticamente parece que esté todo hecho. Entonces, simplemente cogí y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Hago lo que normalmente se espera de este tipo de libros o hago algo a mi estilo, a mi rollo? Mi rollo es más tipo cómic. Entonces dije, pues, voy a hacer algo muy mío, pero más adaptado a un público infantil. Y ahí fui, cogí las influencias, que, bueno, las que más me han tocado a mí, que son, por ejemplo, los dibujos de Hanna Barbera, Pica Piedra, Supersónicos… Los cartos. Sí. O la UPA, por ejemplo, Mr. Magoo y todos esos. Y lo combiné y lo modernicé un poco para que esté vigente hoy en día y sea atractivo con mucho color y demás. Y la verdad, está funcionando bastante bien, ¿no, David? Es muy bonito. David, existe ahora una corriente de abandonar los cuentos tradicionales o modernizar los cuentos tradicionales y en el universo de los niños ha parecido algo que era impensable, aunque yo creo que sí que estaba implícito en los cuentos tradicionales, que es ese mundo de lo macabro, pero infantilizado, desde las Monsters Highs, ahora vienen los vampiros y a los niños les fascina ese mundo que antes era un mundo terrorífico. Correcto. Yo, ya sabes, que me gusta mucho escribir, sobre todo, literatura de terror, literatura fantástica y la verdad es que cuando me planteé hacer un cuento qué mejor personajes que los vampiros, que son tan atractivos. Tienen, por un lado, lo macabro, pero hacer una vampirita pequeñita que tenga miedo a la oscuridad. Me gustaba mucho ese concepto, esa imagen y creo que era fácil de explotar porque, bueno, a lo largo de la historia, Clara, la protagonista, pasa un montón de aventuras y, bueno, es lo importante. Son monstruos, pero al final los monstruos también pueden llegar a ser divertidos. Entonces es lo que hemos querido plasmar en el libro, sobre todo que cuando el niño coja el cuento y lo empieza a leer, se divierta. ¿Esto quiere decir que ya no habrá una marcha atrás, que el pobre Drácula ya no dará miedo a nadie? No, los vampiros siempre han dado miedo y yo creo que darán miedo hasta el final de los tiempos. Desde que lo creó Bram Stoker y el mito fue modernizándose y tal, el vampiro siempre ha estado ahí. Hemos pasado por los vampiros más románticos y ahora los vampiros más juveniles, infantiles. ¿Cómo es, Ferran, cuando un niño se os acerca? ¿Qué sensaciones tiene delante de un álbum como este que está lleno de ataúdes desdramatizadas? ¿No es una cosa más terrible que antes un ataúd infantil, blanco, color? Es una cosa muy terrible, pero vosotros lo habéis puesto aquí, ¿no? Algo porque la muerte y la iconografía de la muerte la tenemos muy apartada de la vida cotidiana, pero si no, vosotros lo habéis puesto aquí. Sí, sí que es cierto. La verdad es que los niños, digamos, a eso no atienden tanto. Atienden más al estilo del dibujo y los colores que tiene que a que haya ataúdes y nada. No les parece para nada extraño. De hecho, es más, los adultos los que se sorprenden y sobre todo los ya más mayores que cuando les dices, no, es que la vampirita tiene miedo porque la tienen que poner en su ataúd cama y se te quedan con una cara de, oh, un ataúd, ¿no? Ponerle a la niña en el ataúd, le da como un poco de reparo, pero le explicamos, no, no, esto es todo desde el tema, desde el punto de vista del humor y, vamos, son vampiros. Y de ahí, te voy a decir que guay, ¿no? Sí, 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 claro, ya les sacan la sonrisa y dicen, ah, sí, bueno, y dices, claro, son vampiros, no van a dormir en una cama normal. Y dicen, claro, claro, ya. Pero sí, los niños realmente se fijan sobre todo en los colores y en la expresividad de los dibujos. Son más los adultos los que tienen ese prejuicio. Oye, Clara, ¿qué tal se lleva con los ajos y todas esas cosas? Bueno, no ha tenido muchos encuentros, pero creo que lo superaría. Lo superaría. Lo que evidentemente no, habéis eludido totalmente la iconografía religiosa que desde eso no existe. No, no, es un libro dedicado para los niños y hemos oído, a ver, parte del mito está, los vampiros, por ejemplo, viven en la oscuridad y duermen en ataúdes, como hemos dicho, pero más allá no hemos querido meternos en la iconografía. Cazando Estrellas, Clara, David Mateo, Ferran Cabezas, un intento, primer resultado. Y después de Cazando Estrellas, ¿qué? ¿Vais a seguir con el tándem? ¿Van a haber más aventuras de Clara? ¿Van a haber más aventuras de ese universo que tiene David Mateo? Pues en un principio no nos lo habíamos planteado, ya simplemente con el sacar este cuento adelante ya estábamos contentos, pero ahora con tantas firmas que hemos tenido aquí en la feria del libro y tantas horas juntos hemos empezado a darle a la cabeza y a ver si sacamos una segunda parte con los mismos personajes y a lo mejor otros monstruos, a lo mejor un pequeño Frankenstein, otros monstruos típicos de la literatura y los cuentos, y ver si podemos hacer una serie con Clara y otros más. Y sus amigos. Y sus amigos, claro. Clara y sus amigos. Son amigos monstruosos. Son amigos monstruosos. Cazando Estrellas, David Mateo, Ferran Cabezas, un álbum infantil muy peculiar con una vampirita, Clara, que no quiere dormir en el ataúd. Publicado por Editorial Sargantana. Mucho éxito y que vengan muchos más. Muchas gracias. Gracias.